24 horas largas ha pasado de festejos a inauguración, ¿no? Celebrando los muchachos el merecido triunfo en cuarta, este agasajo que por supuesto, me imagino entre todos, le han hecho al merecido campeón de cuarta, y bueno, lo que también venían trabajando desde hace tiempo y finalmente han materializado, que es la posibilidad de tener estas instalaciones como albergue, para darle mayor comodidad a quienes de una u otra manera transitan el mundo de Peñarol y que quizás no son de la provincia o son lejanos en algún departamento, en fin. Oscar, con Dante, con Carlos Rivera, Jesús Conti, les saluda. Buenas tardes. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno. Bien, ¿ustedes? Muy bien. La vida le vuelve a sonreír, Oscar. La verdad es que sí, y bueno, creo que tuvo la posibilidad, Peñarol, de salir campeón en la cuarta. Bueno, el triunfo del miércoles también dio una alegría el equipo ganándole a Camioneros, así que yo creo que estas últimas horas ha sido nada más que una alegría inmensa de poder haber compartido con los chicos anoche y bueno, ahora, tanto el miércoles también, haber ganado con Camioneros. Bueno, cuénteme un poquito, cuéntenos en realidad, la audiencia y demás, en qué consiste en esta nueva alternativa, estas nuevas instalaciones que, bueno, le permiten a Peñarol contar con este albergue. Yo creo que ha sido un trabajo en conjunto, digamos, la gente de la Comisión Directiva, conjuntamente con la gente del Deporte Juvenil, a través de Luis Barón, así que creo que es bastante importante, con la compañía también de la Municipalidad de Chimbas, que también ha dado en espaldarazo para que esto se lograra, así que, bueno, creo que están haciendo cosas importantes en el club y, bueno, creo que este va el resultado de trabajar para que al club Peñarol le vaya lo mejor posible. Bueno, me imagino que la erogación ha sido importante, ¿no?, el factor económico, pero me parece que ha primado las ganas, ¿no? Un lugar que ustedes ocupaban para reuniones, ¿no?, o para qué se ocupaban estos salones. No, eso fue un salón que se hizo multiuso, y después, bueno, se puso el gimnasio y se ocupó una parte para que se hiciera el albergue que se ha hecho estos últimos meses, ¿no?, así que ha quedado una parte donde está el albergue y una parte donde está el gimnasio. ¿Va a funcionar como, y está bárbaro el término que nosotros los conocemos a veces, ¿no?, ¿o va a funcionar como una pensión con cocina también para que los chicos se puedan hacer de comer o para que alguien les haga de comer a los chicos que van a tener la oportunidad de habitar lo que es este gran albergue o gran pensión que ha hecho Oscar? Sí, yo creo que se va a usar más como pensión porque, bueno, hay muchos chicos que vienen de afuera, digamos, de fuera de la capital, donde por ahí la posibilidad de ir y venir derogan mucho dinero, entonces sería para que ellos estén en la semana y jueguen y puedan volver a ver a sus familias, ¿no? Yo creo que es importante porque también la erogación del dinero que ellos usan para el transporte no se daría y estarían albergándolos ahí en las instalaciones del club. ¿Van a ser ocupados inmediatamente, Oscar? ¿Ya tienen algunos chicos que van a tener la chance y la oportunidad de comenzar a habilitar lo que es esta gran propuesta que tiene el club? Sí, vamos a conseguir una cocina y los elementos para que ellos se puedan hacer de comer o alguna persona que les pueda hacer de comer en el club. Y sí, yo creo que hay dos chicos que vienen de fuera de la provincia que ellos estarían albergándose ahí, en los medios. Oscar, hace rato yo decía que, bueno, la cancha necesariamente tiene que detenerse. De hecho, la idea es, bueno, refrescarla, ¿no? Está demasiado dura y necesita imperiosamente este trabajo. ¿Cómo está esta situación? Porque en el medio está el torneo, está claro, y la intención es jugar al menos un partido más en el Bicentenario. Cuéntenos un poquito cómo viene todo esto. Bueno, estamos trabajando para conseguir que se terminen los trabajos del tema del pozo, ¿no es cierto que también con el tema del agua estamos complicados? Pero bueno, creo que dentro de poco vamos a tener la posibilidad de que se pueda llegar al agua y podamos tener agua para que la cancha no esté tan dura. ¿No se la va a trabajar con otro sistema, este de los rodillos, con puntas como para oxigenar las raíces o por ahora...? Sí, sí, no, vamos a trabajar en eso, pero bueno, la prioridad es poder tener agua y poder... Enlagunarla, como se dice. Sí, poder tener agua y después, porque al estar tan dura, a veces lo que usted me dice para airearla... Sí, el rodillo, como se le dice. El rodillo para aireador. Exactamente. Bueno, eso sería a la brevedad, primero tenemos que ver el tema del agua, así que... Bueno, ¿y el próximo partido volverá a jugar en su casa, Peñarol, o van a jugar en el Bicentenario? No, el próximo partido nosotros, el Bicentenario ya a partir del domingo no se puede ocupar, así que hasta que no jueguen los Pumas nosotros no podemos ocuparlos, ¿verdad? Y vamos a jugar en la calle nuestra. Estaba la intención, pero finalmente entonces no se ha dado. No, no, porque, bueno, ya estuvimos hablando con la gente de la Secretaría de Deportes, donde nos informó que, bueno, que no se va a poder jugar ahí, así que vamos a tener que jugar en la cancha de Peñarol. Bien, Oscar, fueron autorizados para obtener una prórroga hasta finales de año, para llevar adelante la asamblea. ¿Eso no quita de que por ahí pueda existir la posibilidad de que se haga antes? Sí, nosotros estamos terminando los balances, creo que cuando eso esté listo nosotros vamos a tratar de que esté antes de fin de año el llamado a elecciones del club. ¿Y va con la intención de volverse a presentar, Oscar? Esperemos, vamos a conversar con la gente de la comisión directiva y, bueno, si los muchachos están con ganas y, bueno, hay alguna gente que... Oscar, le mandamos un abrazo, gracias por el ratito, felicitaciones por la inauguración. Bueno, nos gusta ver crecimiento en las instituciones y está bueno no siempre hablar de fútbol, ¿no? Y hablar un poco del crecimiento y, bueno, en buena hora que se pueda avanzar con lo que se tenía previsto, con las obras. O sea, realmente los otros días que pasé muy de noche por las instalaciones de Peñarol, por la puerta y la verdad que la vereda toda iluminada en el largo de lo que es el previo, ¿no? Realmente le ha cambiado la iluminación impresionantemente, dándole mayor seguridad y mucho más vista a esa zona, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que, bueno, la verdad que ha quedado muy lindo y, bueno, el trabajo que están haciendo la gente de la Comisión Directiva y de alguna gente que sea arrimado o hincha y socio, dándonos una mano que podamos terminar con el tema de... ¿Cuándo se reúne con los directivos del Consejo Federal para la gestión de la representación de San Juan? Nosotros, la idea de viajar a Buenos Aires la semana que viene y, bueno, espero estarle juntando con la gente del Consejo y ver cómo vamos a trabajar con eso. Oscar, le mandamos un abrazo, gracias por el ratito. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Oscar Cuevas, el presidente del Esportivo Peñarol. Bueno, y de Peñarol, ¿nos vamos? Me vuelvo a Rivadavia porque estoy recorriendo la zona oeste antes de arrancar el campeonato porque lo voy a saludar a Carlos Cuenca.